Plan Go Producciones Tecnología, vanguardia, profesionalismo Proyectamos y producimos tus ideas creativamente Llegando donde no todos pueden llegar Entregamos un producto de calidad superior Tanto a públicos como privados Cada proyecto es un desafío para nuestro equipo de profesionales Que día a día entrega lo mejor de sí para el desarrollo de eventos de alto impacto No importa donde, como ni cuando Nuestra infraestructura y voluntad está hecha de error Plan Go Producciones Proyectamos mis ideas